¿Cómo es el trámite para el DNI? 35 pesos y un DNI anterior, puede ser una cédula también. Y en el caso de los menores, partida o acta de envenecimiento y 35 pesos. En el caso de multa, por ejemplo una multa sería que tuvieran que hacer la renovación de los 5 a 8 años y la hicieron a los 9 o a los 10, se pagaría el doble, 70 pesos en vez de 35. ¿Y cuánto tiempo lo hacen? Adentro de la camioneta tardan aproximadamente entre 5 y 10 minutos. Lo que se hace un poco más largo es el tema de la espera. Pero adentro el trámite es rápido. ¿Y cuándo se retira o lo envían por correo a la nueva cédula? Nosotros les entregamos a todos los ciudadanos un comprobante que se llevan de acá de la camioneta y en aproximadamente 10 días hábiles les está llegando por correo a su casa. Y en el caso de que no haya nadie en el domicilio, lo pueden ir a retirar después de los 10 días al correo con el mismo papel. Y digamos se entrega la tarjeta y la libreta, ¿cómo es ahora? Ahora solamente la tarjeta. Solo la tarjeta. El nuevo DNI es solamente la tarjeta. ¿Con eso se puede votar? Con eso se puede votar, hacer trámites bancarios. Es el nuevo DNI. ¿Ahora no se colocaría ningún sello cuando uno va a votar como antes? Nada, es electrónico sería. Se escanea como un código de barra que trae el nuevo DNI y ahí saltan los datos de todos los ciudadanos. Y se pone que votó. Está bien. Y el pasaporte también se puede tramitar, ¿de qué forma? El pasaporte de la misma forma. ¿Cuánto sale? 400 pesos es el valor del pasaporte, dura 10 años y también hay que presentar algún DNI. O sea, para tener el pasaporte nuevo es necesario tener el DNI nuevo también. Se pueden tramitar las dos cosas igual en el mismo momento. Y los que tienen ya el DNI nuevo de antes pueden venir con el DNI nuevo a sacar el pasaporte. Y también nos habían dicho que la tarjeta SUBE se tramita aquí. La tarjeta SUBE también. La tarjeta SUBE tiene un valor de 15 pesos. Actualmente se usa en Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. Y se carga en cualquier kiosco que tenga carga para la tarjeta SUBE. Esto es para poder viajar en micro o en tren, ¿no? Exactamente. A valores más bajos. En subte, tren y micro. ¿Algún otro trámite se hace? No. Por el momento son tres solos. Hacemos nosotros aquí en las dos camionetas. Y en estos días, ¿cuántas personas han pasado por este móvil? Y aproximadamente estamos en 700 personas. Fue un promedio de 280, 300 personas por día. ¿Hasta cuándo se quedan y en qué horarios atienden? Estamos atendiendo a 9 de la mañana, 17 horas. Y nos quedamos hasta el lunes 3 de junio. Menos el sábado, que nos vamos a ir a un pueblo de acá cerca, que se llama Obrien. ¿Obrien? Que es por un tema de que a la gente quizás les cuesta venir para acá. Vamos y para brindarles el servicio allá a ellos.